¡Suscríbete al canal! Podría ser un challenge esto de Twitter Podría ser un challenge Sabes que me frustra mucho estos grupos que nunca te dicen qué es lo que tienes que tener para ser de esta población, ¿sabes? La nacionalidad cervellenca Cervelleros, ¿cómo se llaman? Cerveceros Carmel Carmel Cervelos Cervellos Bueno, pues mira Empiezo con un bif que me he encontrado en la base de entrar en este grupo de Sandra, la administradora que dijo en el 15 de agosto Es que es muy gracioso porque cuando lo he mirado Sería la Asunción de la Virgen Este primer comunicado es del 15 de agosto, ¿vale? Luego vamos a ver ¿Qué dice Sandra? De hoy en adelante las publicaciones de ventas se considerarán comerciales y solo se aceptarán de martes O sea, el martes y el jueves Para más ventas existen otras plataformas como Wallapop, Vinted, etcétera Haced lo que os dé la puta gana, pero aquí no Llegamos Mira, las reacciones además Hay gente enfadada Hay gente enfadada en el grupo, ¿eh? Porque hay como el moticono este Vale Pues la casualidad Que yo mirando O sea, tal cual estaba mirando el grupo Y 22 minutos Después de que, o sea Hacía solo 22 minutos En este grupo Que le contestó esta publicación del 15 de agosto Es que estoy Estoy aquí O sea, esto es periodismo Periodismo Sí, sí Y dice Zeus 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 Qué nombre Ojo con Zeus Dice Hola, ¿solo martes y jueves venta? O ya no se puede Quería plantear dónde se votó esto Y si todos estamos de acuerdo en modificarlo Porque deciden quiénes deciden Si nadie les ha elegido Y en su caso Plantear su grupo Un grupo alternativo Esos grupos De todos los pueblos alrededor Ya casi cumplen una función social Para que sean dirigidos Privadamente con criterios particulares Y otra cosa O sea, ¿eso de Pendiente de revisar por administrador No se puede anular? ¿O es la censura previa franquista? Así que ya ¡Wow! De toda la vida El que diga algo malo Se le borra Pero a posteriori Eso de censura a priori Me parece demencial Quizá para el administrador No es adecuado Pero para el resto mayoritario Sí Bueno, chaval Solo porque le han dicho Blanqué Perdona, ¿no puedes estar vendiendo tu mierda? Todos los días de semana Como martes y jueves Te conformas un poco Y mira cómo se ha puesto En plan Censura franquita Que me ha errado la vida a mí esto Que es el Que estás loca Pero este es el típico Que no tienes amigos Que son como monotema Yo un poco soy también Amiga monotema En ciertas cosas Pero como son los mismos temas Que me interesan a mí No me doy cuenta Claro, no te das cuenta, ¿no? Pero tú no tienes amigos Que son monotema Que fotan allá O sea, tú quizá estás hablando De espárragos Que has ido al campo A coger espárragos Y ya te mete ahí el tema No, porque no me caen bien ¿Y la tendencia? No son como mis amigos ¿O lo traigo? Españita Es que yo estos amigos No los tengo Porque es que la gente me cansa No son amigos míos Esto es peña Que estaba como gritando alrededor Bueno, pues a lo mejor no amigos Pero conocidos como que Solo hablan de un tema Ya digo, yo soy de esas personas Y me doy asco a veces Pero es que Te da asco, ¿eh? Bueno, Sandra le contesta A esta persona Que orbita alrededor De un mismo tema Comentarte que este grupo Se tienda publicaciones De venta todos los días También entiendo Lo que comenta sobre el grupo Cumple una función social La cosa viene Que el grupo lo abrimos Porque nos apeteció Desde ninguna administración pública Cogemos ni sueldos Ni ayudas Entonces, como lo que invertimos Es nuestro tiempo Nosotras somos las que tomamos Las decisiones Las decisiones que se toman En verso las necesidades Y dificultades de gestión Que te sienta Eres libre Como para abrir otro grupo Si te da la gana Gestionarlo como tú quieras Pero no voy a abrir A votación ¿Quién gestiona el grupo? De verdad Chapo a la comunicación Pero también te digo Qué ganas de beef Que tiene esta gente Quiero decir Ya no saben por lo que pelearse Y nos vamos a pelear Porque en un grupo de Facebook No puedo publicar Si quiero vender mi colcha Pero es como Aquí nadie ha votado No me ha venido Perdona, este grupo Lo he creado yo O sea, yo decidiré Lo que pasa en este grupo Crea tú el tuyo A mí, ¿qué me dices, señor? Por favor Ahora es como, no sé Suélteme de brazo Vuelve ya al Olimpo Y manda ahí un poquito Que aquí no tienes nada que hacer No, es que Zeus bajaba mucho a la Tierra Ya, a eso Ya sabemos que hacía Zeus a la Tierra, ¿eh? ¿Eh? Ojito La historia nos está contando Como debería contarse En fin Bueno Os voy a contar solo una publicación más Que me ha hecho mucha ganas De ser muy estúpida Muy rápida Comenta Ana Buenas tardes Tengo un problema con un centro veterinario Alguien que me pueda asesorar Del colegiado veterinario Gracias Y le contesta Capi Hola, disculpa Pero yo no tengo ni idea Qué mola No hay más respuestas Perdona Me parece una respuesta Increíble O sea Esta publicación pone que solo hay un comentario Y es de esta persona Capi El ghosting Es lo peor Si tú Preguntas algo en un grupo Y nadie te responde Tío Haz como Capi Responde al menos Lo siento Yo no sé Pero el ghosting Que además yo soy la reina del ghosting Voy a demostrarlo Blanc Si tenéis Si podéis entrar Lo peor es que está orgullosa Si podéis entrar en En YouTube Y verlo Yo soy la reina del ghosting ¿Dónde está la cámara? Aquí En su sitio Cuántas conversaciones Pero ¿Por qué no puedes decirlo directamente? ¿Por qué intentas enfocar en tu móvil Cuando tienes que enfocar en el universo? ¿Dónde? 394 en chat sin contestar Porque la gente es muy pesada Pero yo lo entiendo Porque cuando luego me hacen ghosting a mí Lo odio Y yo tengo a 394 personas La hipocresía Madre mía de esta mujer Vamos a pasar a otra sección ya Porque no puedo más contigo Uf